Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, de mercado de fichajes. Hace unos meses, Pedro Porro salió al paso de una polémica añadiendo que le gustaría jugar en los grandes equipos de España. Quiero aclarar que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. A cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande. Es un sueño para cualquier futbolista. El carrilero español, pese a atravesar varias controversias extradeportivas, es una de las mayores promesas en el carril diestro. Cedido en el Sporting de Portugal desde el Manchester City, los verdiblancos se hicieron con los servicios del extremeño a cambio de 8,5 millones de euros. Ahora, tal y como aseguran las informaciones de A. Bola, en el José Avalade lo tienen claro. La venta de Porro está valorada en 30 millones de euros. Pese a contar con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, los lusos aceptarían una rebaja de 33% de la salida del lateral, que interesa a Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona. Con el Real Madrid prácticamente fuera de escena, pues los de Carlo Ancelotti cuentan con tres laterales diestros. La batalla quedaría entre Blaugranas y Rojiblancos, con más necesidad de una pieza en el blanco diestro de la saga. Nahuel Molina, udirense, es otro de los nombres en las agendas del Atlético y el Barça. Por tanto, este es el precio que tendría que pagar el Barcelona por Pedro Porro. Vamos a hablar ahora de otro jugador de la liga portuguesa que interese y mucho al FC Barcelona y también a otro grande de Europa, al Manchester City, que no paran de buscar nuevas opciones en el mercado de fichajes. Pese a que el FC Barcelona apunta a grandes nombres como los de Robert Lewandowski, Bernardo Silva o Jules Koundé, de un tiempo a esta parte, los fichajes de jóvenes perlas son importantes en Can Barça. En este sentido, la llegada de Pedri, Emre Demir o Pablo Torre suponen apuestas de presente y futuro para la entidad culé. Ahora, tal como lo apunta Oyogo, el conjunto catalán se ha fijado en Saná Fernández. El extremo de 16 años forma parte de una de las mejores canteras del país vecino, el Sporting de Portugal. En los últimos años del José Avalade, han salido jugadores de la talla de Nuno Méndez, Gonzalo Ignacio o Joao Alinha. Según el periódico portugués, el Barça no sería el único equipo interesado en el talento luso, pues el Manchester City también está al acecho de Fernández. Con una de las mejores canteras de Inglaterra, produciendo talentos como Haddon Sancho, Phil Foden o Cole Palmer, los Citizen quieren reforzar al filial. El extremo nacido en Guinea ha completado una gran temporada con el conjunto sub-16 de los verdes y blancos, marcando 10 goles en 21 partidos. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido y que puede suponer un salto cualitativo para la joven estrella. Barça y City seguirán atentos. Por tanto, nueva opción que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes, una alternativa que tiene el Barça a su situación económica pésima actual, es la búsqueda de estas joyas, de estas perlas en el fútbol europeo, que no tengan que tener un desembolso tan grande como otros fichajes de más nivel. Pero aquí dejamos la opción de cara a la temporada 22-23.